Y entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer con algo tan importante como es la realidad. ¿Por qué? Porque hay veces que la distorsionamos un poco o un demasiado y al final lo que estamos haciendo es crear una falsa realidad o delirar. Laura López, buenas tardes, bienvenida a nuestra sexy psicoanalista de cabecera que viene de rojo. Hola Ros, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien, que sigamos aquí fuertemente atados a la realidad, que el trabajo nos trae a la realidad, ¿no? Si no, nos montamos una realidad paralela. Hombre, la realidad es que este sitio es maravilloso y que aporta paz, ¿no? Por lo menos a mí, el canto de los pájaros, las fuentes, con ese agua que normalmente nos ponemos para relajarnos, ¿no? Cuando nos dan un masajito y demás, el verde, ver que ha llovido y que las flores están en flor, que estamos a puntito de entrar en el mes de mayo, el mes de las flores. Muy bien. Entonces, esta realidad me encanta. Pero claro, tienes paz interior porque también estás, interiormente hay paz en ti, ¿no? Bueno, depende del día. Ya uno lo refleja, ¿no? Cuando uno habla de eso también es porque dentro de uno mismo también hay paz. Porque también es importante señalar, ¿no? Que has hablado de la realidad, que la realidad es muy importante, porque si no tenemos encuentro en la realidad nos podemos ir de plano, ¿no? Por así decirlo. Y es fácil irse de plano, ¿no? Te creas que es tan difícil porque en el sentido de que muchas veces los delirios son como la exageración de frases normales. Incluso el mecanismo del delirio está en todos nosotros, ¿sabes, Rosana? Porque a veces, en lugar de estar en la realidad, estamos interpretando las cosas según lo que nosotros pensamos que son las cosas, ¿no? Y ahí nos podemos evitar una parcela de la realidad que no toleramos y nos vamos. Incluso el delirio muchas veces tiene que ver en ese mecanismo con los sueños, Rosana, porque todos soñamos. Y los mismos mecanismos son los de los sueños que los de los delirios. ¿Te has dado cuenta de cómo es la situación? Ah, pues no, pero me lo imagino, porque claro, es verdad. De todas maneras, es que has dicho un par de cosas que me gustaría hacer ahí una puntualización. Aunque tú tengas paz mental, ¿qué haces con la gente que ante tu paz mental viene pidiéndote guerra? Ajá. Uy, 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 eso es muy interesante, ¿eh? Hay que estar bien sujeto, bien sujeto, porque muchas veces también tenemos que tener en cuenta que ese conflicto que hablamos de nosotros mismos es muy interesante porque a veces también, aunque vengan elementos externos, tiene que dirigirnos también una ética, ¿no? Tenemos que estar fuertemente sujetos, porque si no cualquier cosa de la realidad nos puede tumbar y eso habla de nosotros mismos. Y sabes, Rosana, que no somos lo que pensamos que somos de nosotros. Es decir, que en nosotros siempre va a haber alguien de mí que desconozco. Y eso cómo lo vemos. Totalmente vaya. Eso cómo lo vemos, Rosana. Vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Cuando en lugar de decir una palabra, decimos otra. Cuando deberíamos reaccionar de una manera y de repente no me reconozco y digo... Sí, en esta no soy yo. Claro, pero es porque en nosotros hay una parte desconocida o hay siempre como una batalla, hablas de guerra, ¿no? Hay muchas veces una batalla entre las diferentes instancias que hay en nosotros porque vemos una mínima parte de nosotros, que es la conciencia, que es nuestro órgano de percepción, pero dentro de nosotros hay una lucha constante. ¿Entre qué? Pues entre nuestro ello, que son esas pulsiones, ¿no? Es como lo que vemos en los dibujos animados, ¿no? El ángel y el demonio. El ángel y el demonio y que tenemos que lidiar con la realidad. Pues la enfermedad tiene que ver con la incapacidad de gestionar ese yo que tiene un montón de amos, ¿no? Que está el amo del deseo, que quiere satisfacerse inmediatamente, ¿no? Y uno tiene que lidiar con la realidad. Luego está el superyo, que es la moral, que es como la herencia de nuestros padres, que es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, claro, tenemos que luchar con todo eso. Y muchas veces el delirio tiene que ver con apartarse de la realidad, con no poder soportar algo de la realidad y invadirse por una realidad propia, con esa realidad del principio del placer que es la del ello. Entonces, ahí es como que no toleramos ciertos aspectos de la realidad y nos montamos a una realidad propia. O también puede ser que uno huya de cierta parcela de la realidad que no tolera y huya a sus fantasías. Entonces, sí es interesante lo que has comentado de la guerra, porque muchas veces la guerra con nosotros mismos. No, pero yo me refiero a... Tú imagínate, tú estás en paz, ¿no? Y ahora, alguien que sí que delira y que crea una falsa realidad, te viene atacando porque se ha inventado una realidad, ¿qué hacer una persona con paz mental ante ese tipo de ataques? Mira, hay cosas que uno se tiene que apartar, porque si no terminas contagiado por eso o chocando contra una realidad que tú no puedes hacer nada. Una falsa realidad, además. Claro, uno no puede hacer nada frente a eso, porque uno dentro de su realidad puede modificar algunas cosas. Si uno está bien posicionado, cualquier cosa que te venga de fuera llega un momento que uno tiene que apartarse, porque si no terminamos con nuestra integridad por los suelos. Intoxicados, claro. Claro, terminamos intoxicados, como bien dice. Entonces, es importante... Saber cuál es la realidad y saber separarte. Claro, sujetarse a algún criterio. Porque mira, Rosana, si uno se deja llevar por los sentimientos, por lo que le gusta, uno se termina desviando de la realidad, porque precisamente la salud tiene que ver con trabajar por lo que te conviene. Y claro, puede ser un delirio también caer en situaciones en las que te da pena el otro, en las que uno escucha cosas que a lo mejor no debe escuchar, ¿no? Es decir, que nosotros también hay tendencias que nos llevan muchas veces a castigarnos, a llevarnos a lugares donde no nos convienen. Y claro, de eso la realidad exterior, muchas veces uno tiene que apartarse de ciertas situaciones que te van a producir un daño. Claro, porque a eso vamos también. Es que muchas veces la gente que tiene ya la salud mental tocadita, hace que los de alrededor, o sea, que eso se resienta en la salud mental de enfrente, simplemente por salpicar. Porque claro, lo que estabas diciendo ahora, ay, pobrecita o pobrecito, hay que ayudarlo, no está bien. Pero es que al final terminan enfermando a la gente que está bien. Y yo ya hace tiempo que me separo bastante, porque puedo echar una mano al principio, pero en el momento que yo veo que eso ya me está contaminando y contagiando a mí, tiendo a separarme, porque es que si no al final te van arrastrando. Claro, ayudar tiene que ver también... Que te ayude un profesional, ¿no? Claro, pero ayudar tiene que ver también con poder señalar a la persona un límite. Es poder indicarle que aquí no, hay que poner un límite a las cosas, ¿no? Y claro, ayudar muchas veces, lo vemos en las funciones, ¿no? La función madre es la que cuida. Pero llega un momento en que si le cuidas en exceso, lo enfermas o le haces un incapaz de la vida, ¿no? Entonces, es también poner una ley, un orden. Si uno no pone una ley, un orden, es como que esa persona no se sabe manejar. La civilización tiene que ver con renunciar a nuestro egoísmo, a nuestras tendencias y convivir con los demás. Entonces, muchas veces, ayudar, ¿qué significa ayudar? Ayudar también es establecerle un criterio, establecer unos límites. Entonces, es una cosa también de educación, de dar cuenta en qué realidad está la persona, qué le conviene a esa persona. No nos podemos dejar arrastrar por cualquier cosa que te diga cualquier persona. Hay una ética que debe dirigir nuestra vida. Entonces, ayudar es indicarle que eso que estás haciendo no te conviene para tu vida ni para los que hay a tu alrededor. Es indicarle que necesita una ayuda profesional, que hay cosas que no se pueden hacer, que esto no te conviene hacerlo, que hay cosas que no te puedes dejar llevar por ese principio del placer. No puedes hacer lo que te dé la gana, sino que hay unas normas de convivencia, tiene que haber una regulación en las relaciones. Y claro, muchas veces lo que tú dices ayudar es a veces tirarte al fango, y no puede ser, tiene que marcar un límite. Y también depende de la relación estrecha que tengas con la persona de enfrente o no, porque supongo que si es tu mejor amiga, alguien de tu familia muy cercano y demás, si quieras o te centres más en ayudar, que si es alguien que te viene ahí dado de repente, como si es un compañero de clase, un compañero de trabajo, alguien que esté como más o menos medio impuesto en tu vida y que tú no puedes controlar que esa persona esté ahí, pues por lo que te digo, porque sea un compañero de clase, un compañero de trabajo. Claro, lo que pasa es que eso luego se manifiesta en las relaciones, el tipo de relaciones que uno tiene, ahí cada uno va hablando de la verdad en la que está, la verdad psíquica en la que está. Si hay muchos problemas en unas relaciones de convivencia en la familia o unas relaciones en el trabajo, en clase, ahí está hablando de que algo está pasando. Uno se tiene que cuestionar qué ocurre, que siempre se me repite este tipo de escenarios en que estoy yo implicado. Pero es que son tan narcisistas y tan egoístas que no quieren ver esa realidad, que es la realidad, que ve todo el mundo, ellos no quieren ver esa realidad. Claro, por eso es importante psicoanalizarse y construir esa salud mental que no tiene tanto que ver con los síntomas, sino muchas veces también en las relaciones hablamos de la posición en la que estoy, en los lazos, en los olvidos, en cómo nos llevamos con los compañeros, en la familia. Ahí hablamos de pasiones infantiles. Tenemos que decir que la persona civilizada es la que va renunciando a sus tendencias al egoísmo, al narcisismo, a la hostilidad, para adecuar la convivencia con los demás. Quiero tomar buen apunte de eso. La persona civilizada es la que se da cuenta y es consciente de ese tipo de cosas. Porque yo me encuentro con cada persona por el mundo, Laura, que es que he aprendido a separarme bastante. Pero claro, hay gente que ante esa realidad distorsionada, hay gente que se lo dices y se da cuenta y dice, pues es verdad, necesito ayuda. Hay otro tipo de gente que se lo dices y dice, la que necesitas ayudar es tú. Y hay otra gente que dice, no, si yo estoy bien, yo no necesito ayuda. Claro, pero luego, de alguna manera esa persona se va excluyendo de todos los escenarios en los que está, porque algo pasa y algo aún no se repite, ¿no? Y tenemos que decir que también en todos nosotros también está ese primitivo que viene a hablarnos en determinadas situaciones. Obre, pero si vamos de primitivos terminamos dándonos garrotazos todos. Claro, pero por eso es importante civilizarnos, ¿no? Porque en todo está el egoísmo, en todo está la hostilidad, los celos, la envidia, que se van a manifestar a cada tanto. Entonces también es importante el pensamiento que tenemos que tener que en todos nosotros también tiene que estar esa labor de educación, ¿no? De señalar que hay cosas que no se pueden permitir, que hay un límite en las cosas, ¿no? En las personas y que hay que hablar, es necesario hablar, porque si no uno construye su relación imaginaria con el otro y no pone esos límites o no intenta transformar una realidad que le está afectando, ¿no? A veces, muchas veces, las bajas laborales tienen que ver con una incapacidad de adaptarse a esa realidad, una incapacidad de gestión y para eso están las palabras, para que uno pueda hablar y transformar la realidad y señalar cuando una persona no está en las condiciones más adecuadas. Laura, precisamente una de las charlas que vais a impartir el día 2 de mayo es Salud, Trabajo y Libertad. Sí, sí, muy interesante porque, como bien sabes, viene Elena Trujillo, que es psicoanalista, poeta, ¿no? Y muchas otras... Cantante. Cantante, muchísimas otras facetas que va desarrollando. Pintora también, ¿no? ¿Perdón? Pintora también, ¿no? Sí, también pinta, también pinta. Pero ahora está ella también con la cuestión de la canción, ¿no? La Marquesa del Tango, ¿no? Vienen a Málaga compañeras de la Escuela Grupo Cero, viene Elena Trujillo, que ha estado mucho tiempo aquí también colaborando con vosotros y después de ella vine yo, ¿no? Que también es una generosidad, ¿no? El hecho también de compartir. Y viene también Clemos Lunís, que también es cantante, psicoanalista, poeta. También hacen Grupo Cero Televisión, que producen también muchos programas. Viene también Norma Menaza, que es médico, psicoanalista, una gran poeta, que hace también los cuentos de Norma, ¿no? Que lleva el tercer volumen publicado y una obra numerosísima también. Qué artistas sois todas en Grupo Cero. Muchísimo, porque esa es la labor de creación, ¿no? Nos ayuda también a civilizar todas esas pasiones infantiles, ponerlas al servicio de los demás también, ¿no? Dejas huella para otras personas y de alguna manera, pues, esos deseos los pones en esa labor de la sociedad, ¿no? En esa labor de civilización. Porque ahora usted es uno de los eventos que pertenece a ese homenaje que le estáis haciendo al fundador de Grupo Cero, que por cierto, ¿Norma Menaza a su hija? Es su hermana. Su hermana. Su hermana, sí. Y vienen a hacer, pues, tenemos actividades el día 2 de mayo, que es el jueves por la mañana, en Calle Ollerías, en la Biblioteca Cánovas del Castillo. A las 12 de la mañana, Norma va a dar un recital de primavera maravilloso, que en la entrada es libre. Pueden acudir en el Centro María Victoria Atencia, en Calle Ollerías, en Málaga, a las 12 de la mañana. Muy importante, es una gran poeta, que pueden tener ocasión de conocerla, conocer su obra maravillosa. Y luego, por la tarde, como bien sabés, Rosana, Elena Trujillo va a impartir una charla, que es salud, trabajo y libertad. También se van... Claro, ya había nombrado esa porque venía el hilo de lo que estábamos hablando. Sí, claro, claro. Además que el trabajo te sujeta fuertemente a la realidad, ¿no? Te hace no delirar. O te separa, depende, ¿eh? Bueno, los lazos que te unen al trabajo te permiten no divagar, que claro, que luego cada uno, pues es una realidad diferente, ¿no? Pero el trabajo te civiliza, ¿no? Una persona sana es aquella que es capaz de amar y trabajar, ¿no? Ahí ya hablas de un grado de salud. Entonces hay una charla a las seis y media, que pueden ir al MUPAN, que es el Museo de Patrimonio Municipal de Málaga, que está en el Paseo de Reding, frente a la Plaza de Toro de la Malagueta, en el Salón de Actos, allí pueden... la entrada es gratuita a las 18.30. Luego el viernes por la mañana, el viernes 3, a las 10 de la mañana, en la Biblioteca Municipal, Vuelos Poéticos, va a ser otro recital de enorme amenaza, muy importante. Y luego por la tarde, a las 7, en el Museo Rebeo de Toro, Clemos Lunís y también Elena Trujillo van a cantar, que ya saben, la marquesa del canto y del tango, ¿no? Nos canta canciones del tango argentino desde Andalucía y Clemos Lunís, pues canta las letras del poeta, del gran poeta al que se homenajea en este periodo de tiempo, nos canta canciones del poeta Miguel Oscar Menasa. Entonces hacemos un homenaje en estos días, así que les invito a todos, con la entrada gratuita, va a ser muy emotivo y muy importante, porque es un gran creador que ha dejado un legado para toda la humanidad y que nos sujetemos a la salud, al trabajo, a las relaciones, al amor y no nos dejemos caer por esos lugares de delirio, de insatisfacción, de inhibiciones, de síntomas, que nos sujetemos fuertemente a la realidad y la realidad también tiene que ver con el trabajo, con la cultura, con el arte y con el amor. Así que les invito a que vengan y acudan, la entrada es libre hasta completar los foros, así que súmense a estas actividades tan maravillosas que va a ser un encuentro inolvidable, Roxana. Estoy segura de que sí. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos como cada martes, por atarnos a la realidad y si ustedes piensan que tienen algún problema de salud mental, lo mejor que pueden hacer es ponerse en manos de profesionales como Laura López, que recordamos que se pueden poner en contacto contigo, ¿dónde, Laura? Sí, me pueden llamar al 610-86-5355 y visitar mi página web, que es www.lauralopegarcia.com. Y eso es por una paz mental para todos, que construiremos un mundo más bonito. Gracias, Laura, nos vemos el martes. Claro, muy bien, muchas gracias. Que tengas mañana muy buen día del trabajo, descansando espero. Sí, mañana descansar un poquito. Del trabajador, del trabajador, no del trabajo.